En un mensaje de texto que llegó a medios de comunicación de la ciudad a través de WhatsApp como respuesta a la inquietud de la comunidad católica en Barranca Bermeja por el cierre de la capilla ubicada en Policlínica, Ecopetrol dio a conocer que desde el año 2017 avanzan con el proyecto de intervención de la infraestructura de salud, que incluye la adecuación y utilización de varias áreas y espacios con el fin de lograr la acreditación establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Por tal motivo, se hizo necesario utilizar el espacio que estaba asignado para el oratorio con el fin de adecuar parte del área quirúrgica. Por esta razón, decidieron construir un nuevo oratorio que estará ubicado en la zona de ingreso del Hospital Ismael Darío Rincón. En esta nueva zona se mantendrán habilitados los espacios de oración para que todos los usuarios del servicio de salud y sus prestadores tengan un lugar destinado exclusivamente a sus prácticas religiosas, como lo han tenido desde hace tiempo. Lo anterior, sin perjuicio, de habilitar espacios adicionales para quienes practican otras creencias o formas de espiritualidad. Así lo dio a conocer la empresa petrolera luego de que algunos usuarios manifestaran descontento ante el cierre de la capilla.